Maiko Banning guapísimos amantes de los videojuegos fanáticos de todo lo que tenga que ver con el universo de Garena los mismos creadores de Garena Free Fight están por lanzar este mega épico recontra archi juegazo que es Speed Drifters que la verdad que está súper chido y cracks la verdad que está épico que ni bien lo he visto he visto el adelanto que me he quedado súper loco me he quedado con ganas de que lo saquen de una vez que el juego se estrena para este julio aquí en la descripción del video voy a dejar el link de su instagram voy a estar dejando el link de la página de facebook la verdad está épico vale la pena súper recomendado súper mega recomendado y la verdad cuando yo le he visto he dicho no lo tengo que jugar y lo tengo que jugar y les tengo que enseñar ustedes también cracks ya que sé que muchos de aquí de mi canal me ven por Free Fight y todo eso pero la verdad este juego está épico les dejo este adelanto véanlo chequenlo dejen su likeazo y recemos para que salga pronto pronto y antes de que pasemos este pequeño adelanto cracks les pido por favor que compartan este video con su mamá con su papá con su tío con su tatarabuela con quien ustedes quieran compartanlo en el instagram en el facebook en sus grupos de whatsapp compartanlo donde ustedes quieran cracks y también tienen que tomar en cuenta que los que más compartan vamos a estar enviando regalitos regalitos hay a los que estén jugando speed readers yo la verdad voy a aspirar a ser uno de los mejores porque como les he dicho este juego me ha dejado súper loco emocionado que no puedo ni hablar suerte para todos y les dejo con este adelanto cracks ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!